Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12, Hechos de los Apóstoles. Aquí, desde los versículos 1 al 5, nosotros vemos sobre las persecuciones del rey Herodes Agripas 1. donde tenemos que ubicarnos también, ¿verdad?, para conocer bien el aspecto histórico. Herodes, el Grande, que sería antes de Cristo, el nacimiento de Cristo tal vez. Luego tenemos Herodes Antipas, que ya tiene que ver con respecto al juicio de Jesús, su muerte también. Y luego, aquí tenemos en el año más o menos 41, 44, después de Cristo, Herodes Agripa 1. Entonces, para ir ubicándonos. Nosotros ahora hablamos de la muerte del apóstol Santiago. Esto nos dice en el versículo 2, mandó, dice, ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Esto nos dice en el versículo 2 y en el versículo 4. Mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Este fue el nuevo desarrollo de la historia de la iglesia. Es decir, aquí vamos a comenzar ya con la cuestión del martirio. A pesar de que ya decíamos también nosotros, hechos los apóstoles, capítulo 7, que Esteban también es martirizado, ¿verdad? Es el primer mártir de la iglesia. De los 12 quienes siguieron a Jesús, Santiago fue el primero en ser martirizado, sobre todo como directamente apóstolo, o sea, discípulo que estuvo directamente con Jesús, sería el primero. Y además uno de los primeros en ser llamados, ¿se acuerdan? Pedro, este con su hermano, luego ya está Santiago, aquí está y Juan, los segundos prácticamente en ser llamados, pero en ese mismo día, en ese mismo encuentro con Jesús, así como nos narra sobre todo el Evangelio de San Marco, los sinópticos en realidad, ¿verdad? O sea, son los cuatro primeros y entre ellos se encuentra Santiago, de los que siguieron a Jesús, de aquellos que estuvieron caminando con Jesús, este es el primero, ¿verdad? De los que va a sufrir el martirio después de Jesús. Hasta el capítulo 12 decíamos que la iglesia había tenido un periodo de éxito. Hasta ese momento todo iba a ser rieles, ¿verdad? Incluso la muerte de Esteban, la persecución, hizo que la iglesia fuera floreciendo. Sí, güey, en el bodi paraí, güey, ojo, güey, por todas partes, pero upea, a diome y yo, güey, a pepú a calle, como ponen y yo, güey, les hizo salir. Y así ellos iban anunciando el Evangelio, iban demostrando que en Jesús de Nazaret se habían cumplido las promesas, Peñán de Llanas e Iba del Cuey, un mago que me imagina, ¿verdad? Incluso tomándolo y entendiéndolo desde el Génesis capítulo 12, del 1 al 3, ¿verdad? Imagínense, es muy interesante esto. Deja tu tierra, vete aquella que yo te mostraré de tu descendencia. Es decir, el pueblo elegido, y después también el capítulo 17 del Génesis, de este pueblo elegido, entonces surgirán reyes, y así sucesivamente, la salvación. Y bueno, así, este momento de éxito, experimentando una conversión emocionante, una tras otra, una seguidilla de conversiones y de fuerza del Espíritu que va actuando, de personas que se van adhiriendo también a los cristianos. Primero fue Pablo de Tarso, este es uno de los primeros, ¿verdad? Primero Saulo, luego que cambia el nombre, desde ahora Pablo, ¿verdad? Es decir, la nueva vida, la nueva identidad, en baileza, vapeñan de yarandi, de yuyuhunohina. Después también tenemos, en el capítulo 10, de Hechos de los Apóstoles, estuvimos reflexionando y estudiando nuestro curso bíblico, hasta hace poco, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, al mismo Centurión Cornelio, siendo gentil, de la itálica que viene aquí, todo lo que significaba esa apertura, lo trascendente, ya tiene una visión, a Ojoja, a Yema, a Oenoica, a Pedro, después de todos estos discursos, y toda esta conversión de toda la familia. Volvemos enseguida, con más de Yarañe, en Nuevo Testamento. ¡Gracias! Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene hoy a nuestro encuentro, como todos los días, nos invita a hacer nuestro camino de santidad. La comunidad que tiene que crecer, la comunidad que tiene que hacer el camino de santidad. Somos llamados por Dios en una iglesia, es decir, la iglesia quiere decir la comunidad, donde todos tenemos que ayudarnos y preocuparnos de los demás. Estamos leyendo en estos días, Libro del Génesis, capítulo 21, 3, luego el 5 y del 8 hasta el 20. En el tiempo anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con el hijo de Isaac. Entonces dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te aflijas por el niño y por tu esclava, concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Bueno, y así continúa entonces, queridos amigos, esta lectura. Estos son los intríngulis, como decimos nosotros, de nuestra vida. Es hijo de Abraham, evidentemente, pero ahora nace el hijo también, llamado así por la Biblia, el hijo de la promesa, Isaac. Pero entonces, ¿cómo queda Ishmael, el hijo de la esclava? El Señor siempre escribe derecho en renglones torcidos de nuestra vida. Pero el Señor nos ayuda a reflexionar. No podemos entonces despreciar a nadie. A pesar de que aquí hay un desprecio, no puede compartir la herencia. Pero el Señor ciertamente que después procura y hace que cada uno de nosotros también encontremos ese camino, ese camino de felicidad, como también será para Ishmael. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo Señor. Por siempre te adoraré, porque eres mi todo Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya a ti, mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo Señor. Por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad, para yo cantar, cantar, aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad, para yo cantar, cantar, aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad, para yo cantar, cantar, aleluya, 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 aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo Señor. Por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellarañe hay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Estamos en los versículos principalmente 2 y 3 del capítulo 12, en que dice, mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Aquí, además de todo este triunfo, este éxito que va sucediendo, también le encontramos a Cornelio, el gentil, y luego el trabajo muy exitoso entre los gentiles y los judíos en Antioquía. Acabamos de ver también, ¿verdad?, en Antioquía. Es ahí donde por primera vez se les llama a los cristianos, a los seguidores de Jesús, se les llama cristianos. Es en Antioquía, justamente. Es un trabajo exitoso, un trabajo entero, este ayer, boña, y bueno, oye, popeteo, lo que sea. Pero, desde el capítulo 12, ahora, sin embargo, vamos a darnos cuenta que la cosa va a ir cambiando. La cosa va a ir cambiando. Comenzamos ya con este primer martirio de aquellos que estuvieron tan cerca de Jesús, siguen también o sufren la misma suerte que el Maestro. Santiago, ciertamente, no fue el primer cristiano en morir en fidelidad a Jesús. Añade ya, Ema Bolívará, porque en el capítulo 7 del Hecho de los Apóstoles, nosotros ya hemos dicho que el primero fue Esteban. Esteban, proto-mártir, decimos. Fue martirizado ante esto y seguramente otros también lo fueron. Eso no lo tenemos aquí narrado, pero había comenzado con Esteban. Los otros seguramente, porque si hubo persecución en ese momento, dice que se desató, dice, una tremenda, una fuerte. Vamos a leer un poco de ese capítulo 8, de nuevo, solamente para recordar y para mirar un poco algunas de estas narraciones, cómo se nos presenta, ¿verdad? la vida cristiana después de la muerte de Esteban. Saulo, dice, aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Pero quiere decir que si ya los perseguía y los iba llevando a la cárcel, hombres y mujeres, quiere decir que también, entre estos, seguramente con ella, pues ahí la lleva, o mano a la iglesia, ¿verdad? Por culpa de estas persecuciones. Aquí no te dice directamente, solamente queda así, un poco en el aire, sin darnos especificaciones. En el versículo 4 nos cuenta que los que se habían dispersado iban por todas partes, anunciando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, otros recibían unánimente la palabra de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, y así sigue. Pero lo importante era, de nuevo, recordar un poco, saber un poco, que este es el segundo que aparece y es el primero de los discípulos de Jesús. Aquellos que compartieron directamente desde el primer llamado de Jesús, Santiago. Pero no es el único, decíamos. Este ya sería un poco, según hechos los apóstoles, sería el segundo. La muerte de Jacob destrozó ciertamente la ilusión que, de alguna manera, los doce disfrutaban de una protección divina única. Hasta ese momento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que incluso cuando estaban, fueron incluso golpeados, con azotes, de tan valor de código, ¿verdad? Estaban sufriendo, pero sin embargo, seguían todavía. Por lo menos, no habían llegado todavía al martirio. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. con el Pacto de Confianza. N.G.O. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre, Víctor Luis Cabañas. Los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañe. Hay gente buena en esta tierra de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondadona y se ensaña pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias con su vida hoy sostiene en este mundo. Yo quiero ser ser uno de ellos de esta gente más que buena para construir un mundo justo y bueno y así crezca la esperanza. hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra con mano abierta lo que tiene da para ayudar al resto. hay gente buena hay gente buena en esta tierra héroes valientes y así crezca la esperanza. y así crezca la esperanza. son estudiantes siempre adultos son campesinos y empresarios fieles consagrados abuelos, padres abnegados son santos de lo cotidiano y así crezca la esperanza. a esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias con su vida hoy sostiene en este mundo yo quiero ser uno de ellos de esta gente más que buena para construir un mundo justo y bueno y así crezca la esperanza y así crezca la esperanza hay gente buena en este mundo digan a jesús es el más que bueno Jerusalén donde la historia y la espiritualidad se entrelazan bienvenidos a tierra santa unamosnos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable admiremos la belleza del mar muerto flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos subiremos al monte de los olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada y al final del día mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos Jerusalén donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único para obtener más información y reservar su viaje a tierra santa llámenos hoy mismo descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a tierra santa comience ahora mismo en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán tumbado ciudad de luque hola como andan todos yo soy Atenas él es Jonathan Narváez y bueno vamos a compartir unas canciones con ustedes espero que les guste esta es Cristo Reina es la que le da el nombre al disco y bueno esperemos que sea de bendición así que vamos mi corazón quiere alabar alabarte mi corazón quiere adorar adorarte mi corazón quiere alabar alabarte mi corazón quiere adorar adorarte Cristo Reina 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 con poder mi corazón mi corazón quiere alabar alabarte mi corazón quiere adorar adorarte mi corazón quiere alabar alabarte mi corazón quiere adorar adorarte 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 Cristo Reina 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 con poder Cristo reina Cristo reina Cristo reina con poder ¡Ay de mí si no evangelizará! nos dice San Pablo les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay Ñandellara Ñe ¡Ay de mí si no evangelizará! Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor aprendiendo con Jesús con el padre Víctor Luis Cabañas de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana por Ñandellara Ñe Canal 25 el primer canal católico del país y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad y con sus dones podrán compartir queridos amigos no se pierdan los programas de Ñandellara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia la palabra de Dios que llega al corazón que nos transforma para construir el reino de Dios todos juntos con Ñandellara Ñe Queridos amigos seguimos con Ñandellara Ñe en Nuevo Testamento estamos nosotros con el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 12 nosotros estábamos hablando del versículo 2 mandó ejecutar a Santiago hermano de Juan y al ver que esto agradaba a los judíos también hizo arrestar a Pedro eran los días de los panes ácimos decíamos que no es ciertamente Santiago el único o el primero que es asesinado martirizado ya teníamos a Esteban y también nosotros decíamos en ese mismo capítulo 8 los hechos de los apóstoles nos decían que hubo una gran persecución y si te habla de una gran persecución y si ya Esteban fue martirizado apedreado quiere decir que otros también muchos que fueron encarcelados muchos que se dispersan tienen que correr etcétera bueno ahora el decir que Santiago el primero que aparece aquí de aquellos que estuvieron directamente con Jesús eso sí podemos entender Santiago Pedro Juan Felipe estos son los primeros que fueron llamados Libro de los Sinópticos podemos comenzar mirar un poco San Marcos ahí aparecen estos cuatro primeros que son llamados por Jesús que están a la vera del lago de Genezaret bueno en fin todos estos elementos son importantes que tengamos en cuenta ahora hablamos de Santiago hermano de Juan se podría haber pensado que Santiago en particular estuviera bajo protección fue uno de los íntimos especiales de Jesús con frecuencia mencionado con su hermano Juan y con Pedro entonces se acuerdan que Jesús en todas sus acciones en todas las cosas que iba realizando entonces Santiago es uno de los que aparece siempre en la lista son los tres más importantes digamos sobre todo los sinópticos los evangelios nos hablan siempre de los tres más importantes Santiago Pedro y Juan Juan Santiago Pedro Pedro Santiago Juan etc entonces son los tres más importantes que aparecen en el Getsemaní en el momento del Tabor en el momento en que resucita esta niña de 12 años etc o sea son los que son testigos oculares digamos pero por qué será esta preocupación bueno esto ya es otro tema pero solamente para entender que tal vez Santiago tendría que ser uno de los que más estilo hoy en día hoy en día utilizamos tendría que tener guardaespaldas por decir así porque era muy importante estos son los tres que están al frente de las comunidades Santiago es el primer obispo de Jerusalén como sabemos Santiago entonces es la primera comunidad de Jerusalén que está en manos de Santiago por otra parte también sabemos que Pedro será otro de los más importantes ¿verdad? Pedro lo encontramos en el Nuevo Testamento piedra angular le deja las llaves es el que dice enseguida y responde tú eres el Mesías en fin la figura de Pedro es interesantísimo si ustedes quieren incluso al comienzo al comienzo de nuestras transmisiones sobre los cursos bíblicos del Nuevo Testamento tuvimos toda una sección especial sobre la figura de Pedro pueden volver un poco a ese estudio bíblico sobre la figura de Pedro en donde aparece punto por punto ¿verdad? todas las intervenciones de Pedro como la comunidad cristiana la va poniendo aquí a las intervenciones como puntos claves de un camino de fe que luego termina también se acuerdan con Juan 21 sobre todo cuando Jesús le dice confirma confirma tus hermanos en fin son elementos que ya la primera comunidad cristiana está reflexionando y nos da a entender y pone Terejia o Peña importante Terejina ¿verdad? por eso que yo insisto ¿verdad queridos amigos Peña ¿saben por qué? porque nosotros pues tenemos muchas personas que sin estudio sobre todo la cuestión protestante y de la secta o ya agarrantes a pey y ante o le pero en realidad ¿cuál es el trasfondo? esto pues son estudios muy científicos y muy profundos que tenemos que entender ¿verdad? yo lo digo de corazón ¿verdad? porque si no llaman la Biblia como si fuese no sé qué cosa ¿verdad? como si fuese que es una cosa mágica cuando pensamos que la Biblia es una cosa mágica que no sé qué es lo que está diciendo aquí ¿verdad? como un libro de adivinación ¿verdad? no no o de magia no la fuerza y la acción del Señor queridos amigos es sobre una historia del hombre de la vida esto está respondiendo a nuestro caminar de todos los días volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe Nuevo Testamento No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas los domingos a las 16 horas por Ñandellara Ñe En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad de Luque Queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellara Ñe su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellara Ñe hay de mí si no evangelizar Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho y era que Jesús en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado no se enojaba pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe porque ahí es donde él puede obrar maravillas cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que él quiera él nos pide eso nos pide que tengamos fe por supuesto que él quiere nuestra conversión pero no nos pide hoy que seamos perfectos sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a él que él es nuestro salvador y le vamos a pedir a este nuestro salvador que aumente nuestra fe Jesucristo te has entregado por mí por mí Jesucristo te has entregado por mí pan de vida ahora estás tú aquí aumenta mi fe mi Señor aumenta mi fe en tu amor aumenta mi fe aumenta mi fe en tu amor jesús 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 mi salvador jesús 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 Aumenta mi fe, mi Señor Aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta Señor, aumenta mi fe, mi Señor Aumenta la, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Cántale Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador Jesús, Jesús, mi Salvador Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñan de Yara Ñe, hay de mí si no evangelizara Gran rifa Primer premio, una camioneta Fiat dobló del Pa y Cabañas Segundo premio, un anillo de oro con brillantes Tercer premio, un televisor LED Cuarto premio, un acondicionador de aire Y muchos premios más Gran rifa, hay de mí si no evangelizara Sigamos creciendo, evangelizando con Ñan de Yarañe El próximo 27 de Julio Será el gran día para este sorteo Ofrenda 25.000 guaraníes Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay La Santa Eucaristía La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino Signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo En Ñan de Yarañe La Santa Misa 6 horas, 11 horas y 19 horas Ñan de Yarañe Canal 25 Primer canal católico del país Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales No te importa Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto Sí ¿Por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas, como la imagen de Dios Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia Todos los humanos son iguales delante de Dios Y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso Pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad La Biblia también trata ese tema Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia Costa de los demás Exactamente Autopreservación Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal Pero también en familias y luego en comunidades Y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables Pero la historia no termina ahí De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor practicando rectitud y justicia Practicar rectitud, esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedeka Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat Se puede referir a la justicia retributiva Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias Exactamente Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles Exacto Algunas personas le llaman a esto caridad Pero mishpat es mucho más que eso Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable Y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia Así que, la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia Como aquí en el libro de Proverbios ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor Y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda Y como aquí en el libro de Salmos El Señor hace justicia a los oprimidos Da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos Pero frustra el camino a los impíos ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí En hebreo, la palabra impío es rasha Significa culpable o errado Se refiere a alguien que maltrata a otro humano Ignorando su dignidad como imagen de Dios Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios Exacto De eso debía tratarse la familia de Abraham Los israelitas Terminaron como esclavos inmigrantes Siendo oprimidos injustamente en Egipto Así que Dios confrontó la maldad de Egipto Declarándolos rasha Culpables de injusticia Así que, Él rescató a Israel Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento Es que este pueblo redimido Terminó cometiendo los mismos actos de injusticia En contra de los vulnerables Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel Pero ellos no eran los únicos Hay injusticia en todos lados Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder Frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores Así que todos participamos en la injusticia Activa o pasivamente Incluso involuntariamente Todos somos culpables Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad Es darnos un regalo La vida de Jesús Él logró rectitud y justicia Y aún así murió en lugar del culpable Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo Cuando Él se levantó de entre los muertos Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable Para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios No por algo que ellos hayan hecho Sino por lo que Jesús hizo por ellos Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios No solo como un nuevo estatus Sino también como un poder que cambió sus vidas Y los motivaba para actuar en manera sorprendentemente nueva Si, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece La única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás Esta es una manera radical de vivir No siempre es fácil o conveniente Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo Es una vida de compromiso Motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas Dios te ha declarado Oh hombre lo que es bueno Y que es lo que demanda al Señor de ti Practicar la justicia Amar la misericordia Y caminar humildemente con tu Dios Y que es lo que se ha declarado en mi corazón De marzo a noviembre Todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Julio Evangelio según San Juan Contactos al 0981-505036 Ñan de Yarañe Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Queridos amigos Seguimos con Yande Yarañe En Nuevo Testamento Estamos nosotros con este hermoso pasaje que leemos del capítulo 12 Hechos de los Apóstoles versículos 2 y 3 principalmente Aquí estamos hablando sobre la muerte Del apóstol Santiago Santiago hermano de Juan Se podría haber pensado que Santiago decíamos En particular tenía que tener como un guardaespalda Porque era uno de los amigos muy muy íntimos Muy cercanos con Jesús Con quien había comenzado también este camino Pero recordemos Que Jesús tampoco prometió ninguna protección especial A Ababé Vean lo prometí Para sus seguidores más cercanos Al contrario Les adictó que estuvieran preparados para la persecución Entonces Peña Tendegue Peña Tendegue Esta es una de las características de la vida cristiana Por eso que tenemos que nosotros saber reconocer Vamos a mirar un poco Desde el Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Capítulo 10 Nos dice muy bien Que uno tiene que estar súper preparado Para estas persecuciones El capítulo 10 del versículo 16 al 26 Sobre todo nos habla un poco de eso La persecución a los apóstoles Es así luego el título Que ponemos al capítulo 10 del 16 al 26 Yo los envío como ovejas en medio de lobos Sean entonces astutos como serpientes Y sencillos como palomas Dice Mateo Cuídense de los hombres Porque los entregarán A los tribunales Y los azotarán en sus sinagogas A causa de mí Serán llevados ante gobernadores y reyes Para dar testimonio delante de ellos Y de los paganos Cuando los entreguen No se preocupen De cómo van a hablar O qué van a decir Lo que deban decir Se les dará a conocer En ese momento Porque no serán ustedes Los que hablarán Sino que el espíritu de su padre Hablará en ustedes El hermano Entregará a su hermano Para que sea Condenado a muerte Y el padre A su hijo Los hijos se rebelarán Contra sus padres Y los harán morir Ustedes serán odiados Por todos A causa de mi nombre Pero aquel Que persevere Hasta el fin Se salvará Cuando los persigan En una ciudad Huyan a otra Y si los persiguen En esa Huyan a una tercera Les aseguro Que no acabarán De recorrer Las ciudades de Israel Antes de que llegue El hijo del hombre Imagínense Entonces queridos amigos Es muy interesante Todo esto ¿Verdad? Cómo se nos presenta Entonces aquí nosotros Podríamos pensar Parece vigo la Este Santiago Que era tan importante Amigo de Jesús Parece pepeña De Yara El pio de Dios Eso es lo que muchas veces Sucede ¿Verdad? Entre nosotros Muchos cristianos ¿Verdad? Pero sea El cristiano Gre Un día No entiende Y te No estudié No estudié No estudié No estudié No estudié No estudié Entonces tenemos A la religión Y pensamos que el cristianismo Es lo mismo Que cualquier religión Mágica Esotérica Muchos 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 Tienen en su mentalidad Que la religión Y más aún El cristianismo Es una religión Esotérica Mágica Esotérica A mágica O a rayos O a peas O a moa Es como un alquimismo ¿Verdad? El alquimista Es como que va Probando sustancias A ver qué sale A ver si sale Alguna cosa mágica Por ahí Si sucede Ya combina A mí Pea con pea Con pea Con amor Esos son por ejemplo Esos estilos Mi brujo Cuera ¿Verdad? Mi paima Y saben qué Y los que somos Ignorantes Cada vez Y vamos a traer Esas cosas Upea Y dice Ñande ta Y dice Ñande ta Y dice La ñandeñe M Entonces tenemos Que saber Queridos amigos Con ambas Y con a Ñande A la uro Y ve Entonces todos Pensamos en cuestiones Mágicas ¿Verdad? En cuestiones mágicas Entonces Como también La fantasía Que tiene el hombre La capacidad Fantástica Es tan grande Que es sin límite Es como ahora La famosa Inteligencia artificial ¿Verdad? La inteligencia artificial Te puede hacer La combinación De lo que vos querés ¿Entendiste? De lo que vos querés ¿Entendiste? A pea Y na Yandeco ya Es como a la Inteligencia artificial En realidad ¿Verdad? Porque nosotros Podemos Si no Si no nos metemos En un camino Lógico En un camino De entender De quién es el hombre Y quiénes somos nosotros Vamos a traer También resultados De una inteligencia Entre comillas Artificial En que nos lleva A cosas Que en realidad No existen En la realidad ¿Entendiste? A pea y na la Yande problema Bueno queridos amigos Estamos así Reflexionando De hecho Los apóstoles Capítulo 12 Vamos a seguir Hablando un poquitito Más Sobre todo Lo que ha significado Para la comunidad Cristiana La persecución Todo lo que significa También la muerte ¿Verdad? Porque Por causa de Cristo Ellos fueron capaces ¿Verdad? De entregar También ellos Hasta la última gotita De su sangre En el martirio Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada Uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñande Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras Redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja ¿Verdad?